Hola, muy buenos días. Tenemos una gastronomía excelente que podemos presumir de ella en Aragón y también en el ámbito más dulce, con los pasteleros reconocidos, entre otros, Raúl Bernal, maestro chocolatero y pastelero 2023, que van a estar allí haciendo las delicias de todos. Efectivamente, Nerea. Precisamente ahora mismo está Raúl en el escenario, está haciendo una demostración de lo que son los dulces y sobre todo el bombón, que ha sido premiado como mejor bombón de España el año pasado. Y bueno, hemos tenido una representación de los 19 pasteleros que están en asociación en la provincia de Huesca, pues han venido tres embajadores, como es Raúl Bernal, como es Uribe Tolosana y como es Urascas. Y lo queremos también maridar con lo que es el vino del Somontano como un complemento que queremos enseñar y aportar a España y al mundo que hay en esta feria, pues de que no solamente es aventura, sino que también tenemos una magnífica repostería en nuestra provincia y que como tal, pues venimos a exponer, a demostrar y a degustar. Bueno, es solo una representación, como decía, porque lo cierto es que en tres días, aunque dejaran todo el tiempo de Madrid Fusión, no da tiempo suficiente a mostrar todo lo que tenemos. Pero, ¿con qué nos quedamos? Ese pastel ruso, esa trenza de almudébar, como decía, ese chocolate exquisito de Raúl Bernal, que además van a hacer una exhibición junto con Jordi del Celler de Can Roca. Tenemos, como bien has dicho, la trenza, tenemos el ruso, tenemos la diarriz, tenemos todo lo que es loa. Hay una representación de toda la provincia en la que se da a degustar, pero como bien dices, en tres días es bastante imposible enseñar. Pero sí que se deja un sabor de boca para que vengan a visitarnos y que puedan disfrutar tanto de lo que es la gastronomía como de estos rincones que tenemos en nuestras poblaciones en toda la provincia. La magia, además de degustarlos, también en este caso es que Madrid Fusión permite ver cómo se elaboran. Al final, detrás de cada dulce, de cada elaboración, de ese mejor bombón o de esa trenza de almudébar, hay mucho trabajo por parte de los pasteleros, en este caso en nuestra comunidad autónoma. Exacto, es lo que te decía. Ahora está en el cena Raúl, haciendo una demostración de cómo se elabora el bombón, el proceso que lleva, y lo está realizando desde el inicio, para que la gente, el público, pueda ver cómo se hace y luego degustarlo. También lo hará Sura y también lo hará Tolosana con diferentes artículos durante estos dos días. Venimos de Fitur, donde hemos puesto en valor todo el territorio, todas las bondades, todos los lugares que tenemos por explorar en Aragón, pero lo cierto es que ese turismo gastronómico cada vez está más en auge, cada vez nos visitan más para degustar todos los platos que tenemos que ofrecer en nuestra comunidad autónoma, que son muy ricos y muy variados, dependiendo del territorio. Así es, tenemos, como bien dices, muchas bondades en la provincia, hay muchos recursos que tenemos todavía que seguir explotando y seguir fomentando, pero sobre todo hay un pilar fundamental que es la gastronomía y el dulce. Tenemos muy buena gastronomía en diferentes rincones de la provincia, estamos dando a potenciar, publicitar, promocionar en la provincia, para que la gente que venga a hacer estas actividades vea los recursos que tenemos, que no solamente ha sido el deporte o hacer el sendero o ver el paisaje, sino que también pueden comer, tener una charla distendida y, como no, degustarlo ahora mismo con lo que estamos promocionando, que es la ruta del dulce, y lo acompañaríamos con unos buenos vinos del sumontamiento. Se está trabajando mucho desde las empresas que hay en Aragón, por parte de los empresarios, tanto las instituciones, en este caso públicas, como el Gobierno de Aragón y las diputaciones. ¿Qué más queda por hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora, en cuanto a fomentar ese turismo y, en concreto, el turismo gastronómico de Aragón? Bueno, estamos primero con el sector, ya vamos muy vinculados, ya hemos dado un paso adelante, que es la primera vez que se viene con el sector, como lo que es la Escuela de Hostelería, como lo que es la Asociación de Pasteleros de la provincia de Huesca, y ha sido un primer paso. Luego, de aquí en adelante, pues tenemos que irnos reuniendo con otras partes del sector. Tenemos que asistir también a ferias en las que vayamos enseñando y demostrando qué son las bondades que tenemos, y a partir de ahí, ya es un complemento que tenemos que hacer. Como estos días atrás hemos estado enseñando también, pues a lo que son turoperadores, a críticos gastronómicos, a lo que son periodistas, pues la realidad y los productos de calidad que tenemos, pues para que vayan cogiendo difusión y, bueno, nos hagamos un hueco mayor del que tenemos en estos artículos. Y no tenemos que recordar que el principal maestro chocolatero de España lo tenemos en Huesca, ¿no? Lo tenemos en nuestra provincia. Y a partir de ahí, pues como te decía, tenemos un magnífico embajador que es el que nos va saliendo ayudando y apoyando a que nos haga nombre en nuestra provincia y un poco más, te puedo decir al respecto. Pues muchísimas gracias, Sergio Serra, diputado, delegado de Turismo, por habernos atendido y estoy segura de que dejaremos a todos con la boca abierta en Madrid Fusión. Gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti, Nerea. Ahora...